¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto. Igualmente, María, gracias por la predisposición para poder conversar con nosotros con este tema que, bueno, está allí en debate, sobre la mesa, respecto a esta moneda sur, que sería una moneda común, que están trabajando para aplicarla, para incorporarla a Argentina con Brasil. ¿De qué se trata esta iniciativa, María? Bueno, yo diría que lo que circuló en estos días, hay como dos distintas discusiones. La primera, que creo que es la inmediata, es tratar de tener una moneda, no que circule, sino una moneda como de relación a sí mismo entre monedas para el intercambio comercial, ¿no? Para facilitar el intercambio comercial dentro de, por lo menos, en principio de Argentina y Brasil, y luego incorporar el resto del bloque, que es algo que de alguna manera viene, ya estaría funcionando, no con una moneda, pero sí con una relación de intercambio, porque en realidad entre el peso argentino y el real brasileño hay una relación. ¿Cuántos pesos argentinos hace falta por cada real? El objetivo de esto es evitar tener que usar las divisas o dólares para el intercambio comercial. Esto es algo que en realidad no va a cambiar demasiado la situación y que busca dar un mensaje de mejorar o apuntalar las exportaciones entre estos países. Así que yo diría que más bien es por el momento eso. Y después se habla de una moneda común, que eso ya es un tema más profundo, que sería como pensar en un espejo, sería la Unión Europea, ¿no? Que es un conjunto de países que han ido convergiendo a lo largo de los años y que tienen una única moneda entre ellas. Es decir, renunciaron a sus monedas de cada país y tienen una única moneda que es el euro, en el caso de Europa, y un único banco central que es el Banco Central Europeo. Pero este es un proceso muchísimo más largo al que si estuviera yendo el Mercosur, llevaría muchísimo tiempo porque necesitamos, se necesitaría primero toda una convergencia macroeconómica. Es decir, que la situación económica y de instituciones, es decir, las de impuestos, de reglas, etc., se vaya apareciendo entre los países para poder llegar a ese final, ¿no? A ese final del camino. Bien, 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 bien. O sea que en principio, a ver, no hay muchos detalles todavía, es un proyecto, en principio sería solamente para el intercambio comercial y quizás en un futuro sí sea como es hoy el euro en Europa, en parte de Europa. Sí, esa es una de las ideas, cuando se creó el Mercosur en su momento, la idea era empezar a profundizar las relaciones para hacer, digamos, más fuerte la región para poder competir con el resto del mundo. Eso implica empezar a bajar las barreras para arancelarias, de aranceles también, y que haya cada vez más movimiento, más exportaciones e importaciones y más trabajo productivo aprovechando la región. Eso es algo que al principio tomó mucho impulso cuando uno mira los datos, aumentaron mucho las exportaciones a Brasil y a Argentina, de Brasil hacia Argentina también, incluyendo también Uruguay y Paraguay, pero luego quedó medio estancado eso, ¿no? Y de hecho, nuestro país se fue cerrando en los últimos años, en los últimos 20 años, ¿no? Poniendo trabas para importar, y ni hablar ahora con Cepo Cambiario, que implica para muchas empresas que quieren importar poder pagar esas importaciones, no porque no tengan los recursos, sino porque no acceden a las divisas. Por eso, me parece que es importante, antes de hablar de esa meta tan grande, empezar a trabajar en volver a la esencia de lo que era el Mercosur, que era una herramienta para poder comerciar más y para comerciar con el resto del mundo. Que eso es algo que ya Uruguay lo viene marcando hace años, ¿no? Como Argentina y Brasil, sobre todo Argentina, ha ido, tenido una postura de cerrar, de poner barreras, y de no abrirse al resto del mundo, que es el mundo al que países como Argentina, Uruguay, Brasil, podrían exportar sobre todo alimentos, energía, economía del conocimiento, y sin embargo, no es lo que está ocurriendo. Así que me parece que primero habría que trabajar sobre todo esto, ¿no? Revitalizar la unión aduanera y comercial, y luego empezar a trabajar también en el resto, ¿no? Movilidad de capitales, que quiere decir que la gente tenga facilidad para trabajar dentro de la unión, del bloque, que puedan moverse los capitales, o sea, que puedan haber inversiones de los distintos países. Ese proceso, que es el que tuvo lugar en Europa, que les llevó muchísimos años también, no nos olvidemos, ¿no? Pero que fue muy importante y ayudó mucho a países que en la década del 50, el siglo pasado, estaban muy complicados económicamente, como España, Irlanda, Italia, y que la zanahoria, digamos, de sumarse a la Unión Europea, estar con Brasil, con Alemania, con Francia, fue una meta superior que ayudó a tomar medidas que a veces no son políticamente amigables, pero que eran importantes para ordenar la economía y que pudiera crecer, ¿no? Así que creo que ese es un tema interesantísimo para trabajar, pero me parece que hay que primero pensar cómo Argentina empieza a liberar restricciones para que se muevan los capitales y para que se pueda importar antes que pensar en esta otra meta tan elevada. O sea, hay que ordenar la casa primero para poder pensar en esta iniciativa. Y bueno, también pienso por ahí, si bien, a ver, uno piensa que es una iniciativa, un proyecto netamente económico, obviamente que el contexto político también es un punto a tener en cuenta, ¿no? El contexto político de la región. Sí, sin duda. Me parece que este tipo de medidas trascienden los gobiernos y me pareció en ese sentido muy interesante el discurso que dio el presidente de Uruguay ayer en la CELAC, en Argentina, hablando de que todos estos bloques tienen que tener una discusión que no esté teñida por la ideología, sino pensando en cuál es la meta de largo plazo de los países, ¿no? Y en ese sentido trabajar justamente para que los cambios de gobierno o los cambios de visión no hagan avanzar y retroceder permanentemente sobre esto, sino que tiene que ser un camino, un recorrido en el que haya consenso de largo plazo, ¿no? Entonces, hacia dónde quiere ir la región y que eso se adhiera más profundamente y no dependa del momento político, ¿no? Y que a su vez va a ayudar a ordenar a cada uno de los países. Pero me parece que todavía está medio atrasado ese debate, todavía falta mucho para llegar a ese tipo de consensos, ¿no? Y sobre todo en Argentina, que tiene una inestabilidad macroeconómica mucho mayor que el resto, ¿no? Con esta inflación que es el termómetro que vemos, que roza el 100% anual. Está muy lejos de poder ordenar la macroeconomía y el resto de los países con sus debilidades lo han logrado, ¿no? Bien, perfecto. María, la última consulta. Si uno tiene que marcar, ¿por qué le convendría a la Argentina? Vamos a tener la mirada propia hacia adentro. ¿Por qué le convendría a la Argentina? ¿Cuál es el beneficio o cuáles serían los beneficios de tener esta moneda común con Brasil? Bueno, yo creo que no hay un solo camino para salir del desequilibrio macroeconómico. Un camino podría ser una moneda común que nos ayude a tener justamente una visión de que la moneda que circula no va a ser usada como es ahora para financiar el gasto público, o sea, no tiene respaldo, y que eso implica que la gente no quiere esos pesos que hay dando vueltas que están en exceso, y eso es la causa de la inflación, ¿no? Entonces, podría ayudar eso, y todo ese proceso previo que implica tener equilibrio fiscal, tener topes de deuda, tener justamente un banco central que se ocupe de que la moneda propia tenga valor, puede ser una herramienta que ayude justamente en ese proceso que no es menor para Argentina, porque hoy es la principal preocupación de todos los argentinos, ¿no? Junto con la inseguridad y la corrupción, la inflación, ¿no? Seguro. Bueno, María, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12, que tenga buen día. Igualmente, buen día. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con María Castiglioni, ella es titular de CIT Asesores Económicos respecto a este proyecto de moneda común entre Argentina y Brasil.